Hoy comenzamos el día registrando qué necesitamos, qué queremos atraer en el día de hoy. Paz, salud, necesitamos materializar algo, simplemente registramos qué deseamos atraer y lo pedimos con fuerza al universo. Por ejemplo, si necesito salud, pedimos gracias porque yo soy salud perfecta. Damos por sentado que eso es así y simplemente lo soltamos y nos ponemos disponibles y receptivos a las energías del universo que estarán cocreándolo en lo inmediato. Arrancamos nuestro día registrando qué necesitamos y simplemente lo pedimos. Que tengas un hermoso día.